Ayer en la Junta Directiva vimos la carta firmada por la diputada Marta Evelin Batres, por el diputado Francis Zabla, por el diputado Beltrán Bonilla y por el diputado Mazariego Mazariego. Y era con el propósito de que lo ventilaramos. Hemos acordado que a estas cuatro personas que introdujeron esa pieza, esa carta a la directiva, ahí vamos a ventilar esa situación y también instrucciones al coronel César Reyes Denim como jefe de seguridad para que no vuelva a permitir que con unas...